En calidad de sumarnos como poblano a un proyecto que representa el Senado de la República. Ya nos verán un poquito con más actividad en los siguientes meses. Heredero del barbocismo se consideró a Julio Huerta. ¿Por qué no incorporarte al equipo de Julio Huerta? ¿Se cerraron las puertas? No, mira, nosotros respetamos a todos los aspirantes o precandidatos que ya salieron o que están por salir. Pero sin embargo, en lo personal, cada quien tiene su manera de pensar y de opinar. En esta ocasión respetamos mucho al secretario de Gobernación, pero aún no hubo esa invitación hacia su proyecto personal. ¿Cómo lo tenías antes de tu salida del gobierno? No, mira, fíjate que con Julio, con el señor secretario, siempre ha habido una buena amistad que nos ha unido durante mucho tiempo en el que estuviéramos trabajando juntos en el gobierno de Miguel Vargas. Sin embargo, después de mi salida del gobierno, yo amalejé casi un año de los escenarios políticos y al regresar, pues es obvio que cada quien ya haya conjuntado sus equipos de trabajo. No tengo...